¿Qué tal amigos? En esta ocasión les traigo la canción Emanuel, esta es de Chanel Novas. Esta canción tiene una pequeña introducción en Si menor, luego Fa sostenido menor, luego Mi menor y luego Fa sostenido mayor. Creo que la escala en la que está la canción es Re, pero también hace un Fa sostenido que se va fuera de la escala. La verdad no sé mucho de teoría, pero digamos que la escala la pueden usar en la de Re. Luego con la mano derecha mientras hace los acordes hace una figura, más o menos algo así. Para que la introducción quede más o menos algo así. Y luego ya empieza la canción que empieza en Si menor. Luego La mayor, luego Mi menor, Fa sostenido mayor. Esa primera parte de la estrofa va algo así. El rey de gloria, Baruj Hashem, es el cordero, Jesús de Nazaret. Luego en la siguiente vez va Si menor, Fa sostenido menor, Mi menor, Fa sostenido mayor. Que esa parte es donde dice Luego aquí va Re, que ya se tira al coro. Que va Re. La, La y luego aquí hace un La con bajo de Do sostenido. Yo lo que hago es Luego Mi menor, Mi menor, Si menor y La. Esas notas se repiten dos veces en el coro, Que va más o menos algo así. Digno es el cordero, Emanuel, Su sangre derramada por nuestra libertad. Venid y adoremos al que resucitó. Da gloria y molado Jesús, Hijo de Dios. Hola hermanos, solo quiero interrumpir este video para contarte que puedes suscribirte al canal. Esto ayudaría mucho a que este proyecto siga creciendo. Solo tienes que dar click, suscribirse y si tú deseas puedes activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones a tu dispositivo. Si quieres buscar a ver si hay otro tutorial, te comento que hay listas de reproducción en donde están organizados por artistas, muchos de ellos están por acá. Entonces tú puedes revisar, a lo mejor te interesa un artista en específico y puedes revisar qué tutoriales hay. Si quieres ver si ya he subido algún tutorial en especial, puedes darle a esta lupa que está aquí. Le das por acá, escribes el tutorial que te interesa. Solo le das Enter y ahí te va a salir la sugerencia si es que ya la he subido. Entonces no olvides darle like a todos los videos que te gusten y comentar para que pueda seguir creciendo este proyecto. Ahora sí, continúa con el tutorial y no te olvides de darle like. Luego se repiten otra vez las notas de la estrofa. ¡Gracias por ver el video! Y otra vez Y aquí se repite otra vez el coro y después de que va el coro lleva un puente que es donde dice Digno, tú eres digno, toda gloria a Yahweh. Esa parte va Re La La con bajo dedo sostenido Sol Si menor Y La mayor Eso se repite las dos veces que va el puente, que más o menos yo lo hago algo así Digno, tú eres digno, toda gloria a Yahweh. Otra vez Digno, tú eres digno, toda gloria a Yahweh. Re Eso se repite varias veces que es el puente y luego otra vez Digno, tú eres digno, tú eres digno, toda gloria a Yahweh. Su sangre derramada Y aquí se repite las mismas notas que ya les mostré. Y luego, antes de entrar a la administración se queda como un... Ahorita les voy a mostrar más o menos como es que le hace, pero se queda marcando el bajo en Re Y aquí se queda haciendo como un Sol, Fa sostenido, Sol, Fa sostenido, que es esta parte que suena algo así Y después de eso ya se queda ministrando, cuando empiezo a ministrar es mismas notas del coro Digno, Re, La, Mi menor, Si menor, La, Esas son las notas que hace mientras está ministrando. Y después de ministrar vuelve a hacer el puente, que se repite Digno, tú eres digno Ahí van todos los coros Digno, tú eres digno Digno, tú eres digno Digno, tú eres digno Al Gran Re Igual la letra se las voy a dejar en la descripción por si quieren ver cuáles son las palabras que utiliza Si no tienen más o menos idea de qué es lo que pronuncia Porque a lo mejor hay algunas palabras que son como en otro idioma Entonces ahí se las dejo en la descripción Y bueno, eso sería todo Espero que les guste, les sirva Pueda tocarla donde ustedes deseen Si es la primera vez que estás en este canal, te invito a que te suscribas, ya que suscribiéndote estás apoyando a este bonito proyecto. Además, te aseguro de que si revisas el canal más de algún otro video, te va a interesar. Si ya estás suscrito, te invito a que dejes tu like y tu comentario, ya que eso ayuda a que YouTube comparta los videos con más personas y así podemos seguir creciendo poco a poco. En la descripción de este video te voy a dejar mis redes sociales y mi otro canal. Allá no subo nada referente a tutoriales, pero puede ser de que me quieras apoyar y todo apoyo es totalmente bienvenido. Muchísimas gracias a todos los que se han suscrito últimamente, a los que siempre dejan su like, su comentario y sobre todo a los que ven los videos hasta el final, donde muchísimo apoyo. Les mando un saludo y un abrazo. Bendiciones. Hasta luego. Chau.